Hola, en este vídeo vamos a conocer las cuentas oficiales que la Universidad Rey Juan Carlos pone a tu disposición en las principales redes sociales. Así es, Aida. Nuestra universidad participa activamente en Twitter, Facebook o YouTube, compartiendo múltiples contenidos y contactando al alumnado con la vida diaria de nuestra comunidad educativa. En las redes sociales de la URJC, además de disfrutar de información actualizada, podrás interactuar con otros usuarios y difundir tus contenidos. Las cuentas oficiales de Twitter son arroba urjc y arroba urjc online, además de otras específicas de las facultades o escuelas. Incluso tenemos LinkedIn, la plataforma social orientada a profesionales de todos los ámbitos. ¡Conéctate a tu universidad! Participa en las redes sociales de la URJC. ¡Gracias!